Esto es lamentable, pero lo más lamentable es ver cómo, de qué manera, el señor superintendente pudo evidenciar la negligencia que tienen los interventores en materia de salud. Eso nos dejó mucho más preocupados, sobre todo el interventor de la nueva EPS, sobre todo la mala prestación del servicio que hay en el departamento de Arauca por parte de la nueva EPS. Esto yo lo llamé ese día, que era la peor tragedia que teníamos los araucanos, y lo equiparaba de que el número de muertes que se estaban llevando a cabo por la violencia también se estaba llevando a cabo por la negligencia de parte de las autoridades en materia de salud, quienes tenían a cargo el suministro de la atención de salud de los araucanos, especialmente la nueva EPS. Nos parece que tenemos que hacer un esfuerzo grande. Aquí invitamos a todas las autoridades locales para enfrentar a la nueva EPS, seguir insistiendo. Yo, por lo tanto, seguiré en un debate que le vamos a hacer al director de la nueva EPS, al interventor que está en este momento, al interventor de Sanitas, el de COX Salud, y de diferentes EPS que no le pagan a las EPS, no les pagan a las ES, no prestan los servicios adecuados. Por lo tanto, aquí la Defensoría del Pueblo tiene el estatus de ser proporcionalmente en población la entidad que en el país, en la región del Departamento de Arauca, es la que más presenta tutelas. Imagínense que ese es el gran honroso lugar que nosotros nos damos, de que entidades como la Defensoría del Pueblo sea la que más presente tutelas para garantizar el servicio de la salud a las personas. Esto nos parece lo más ilógico y tenemos que seguir en esta lucha, de seguir insistiéndole a que mejoren los servicios de salud. Logramos en esa mesa departamental evidenciar grandes problemas y eso en un análisis que hizo bien la Unidad de Salud en cabeza de la doctora Zuleyma, de darles a entender cuánto es la cartera que se está presentando, cuánto se le estaba debiendo a cada una de las entidades, y de esa manera, cuándo esta gente nos va a pagar para mejorar los servicios de salud del Departamento de Arauca. Seguimos haciendo unos esfuerzos inmensos para que este servicio de salud se pueda mejorar. El día martes tuvimos una reunión con el Ministro de Salud, en el cual le entregamos un informe sobre cinco puestos de salud que están ubicados en la zona rural, entre otras, en Malvinas, en Tame, está ubicado en La Pesquera, en Arauquita, y se comprometió, que es un anuncio muy interesante que queremos hacer, se comprometió, gracias a la gestión que viene haciendo el director Wilder Ortiz y la Unidad de Salud, de fortalecer y mejorar nueve puestos de salud más en el Departamento de Arauca. Esto, con una gran inversión de alrededor de unos cuatro mil o cinco mil millones de pesos, que nos va a permitir mejorar el tema de salud en diferentes partes del Departamento de Arauca. Entonces, la verdad sí estamos muy contentos, muy agradecidos por la gestión que se viene desarrollando. Esto requiere un trabajo en equipo, requiere que los alcaldes presenten los proyectos, requiere que nosotros aunemos esfuerzo para que podamos conseguir esos recursos para el Departamento de Arauca. Yo creo que destacar aquí el equipo que tiene el gobernador de Arauca en estos momentos, a través de la Unidad de Salud y a través de la S Moreno y Clavijo, que viene presentando una serie de iniciativas muy interesantes para mejorar la salud de todos los araucanos. Hay unos proyectos de dotación que el ministro ya se comprometió, el doctor Jaramillo, que miráramos la forma de presentáramos rápido esos proyectos por parte de esta entidad y pudieran conseguir esos recursos para hacer la dotación de estos puestos de salud. Se siguen también con los equipos básicos en todo el departamento. Yo creo que es algo que debemos seguir insistiendo para mejorar la salud de cada una de esas personas. Yo tengo que destacar aquí el apoyo que nos da el ministro de Salud para el Departamento de Arauca. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo grande de hacer este ejercicio, de mantenernos unidos, como ustedes lo saben, que es nuestra postura que siempre hemos tenido.